Colman, una pregunta, ¿qué ha sido lo último más doloroso para ti en el tema este de la falta de contexto de las redes sociales con respecto a Gustavo Petro? Porque también has sido víctima de eso. Uy, ahí me dio en el alma Jorge Enrique. Sí, sí, yo fui víctima de una campaña muy dolorosa de desprestigio, de la cual lamentablemente son los hijos los que sufren las mayores consecuencias. Yo creo que en esto, con Paola, que somos padres, podemos entenderlo. Las campañas de desprestigio están a la orden de las campañas políticas. Yo definí hace mucho tiempo, cuando empecé a ser víctima sistemática de campañas de desprestigio, un día era terrorista, al otro día era maltratador, el otro día era una cosa, todo una fabricación de titulares, nunca denuncias que se llevaran, en fin. Me di cuenta que, y lo digo firmemente, estratega político que proponga campañas de desprestigio es un criminal. Estratega político que proponga campañas de desprestigio es un criminal. El patrimonio de los seres humanos construido con esfuerzo es el nombre. Es lo único, ¿no?, que no tiene. Los seres humanos no nos llevamos los carros, las fincas, los que las tengan. Carros, fincas, millones, ¿no? A uno no lo entierran con eso, uno lo entierran con el nombre y uno le deja el nombre y lo que ha construido con ese hombre a sus hijos. Yo quiero que en mi lápida, cuando me muera, haya un epígrafe, un epitafio, perdón, que diga cenizas son más tendrán sentido. Es una vida de lucha. Entonces, estos estudios que ufanan de hacer campañas de desprestigio, para mí son unos criminales y las campañas políticas en Colombia, desde hace un tiempo para acá, yo lo viví en la candidatura a la alcaldía de Bogotá, han entrado en eso, han entrado tristemente en eso, cosa que yo no comparto. De los episodios tristes que hemos podido vivir con Gustavo, cuando se meten con los hijos. Yo recuerdo una vez Gustavo estaba en un aeropuerto, creo que en Buenos Aires, le estaba comprando un balón Adidas o unos guantes Adidas a Antonella, que es su hija menor, que juega fútbol, que es arquero, y empezaron a mírelo, comprando Adidas. Si hubo un ataque, involucran el matoneo que han vivido nuestros hijos. Es que, Jorge Enrique, si uno contara lo que es... No petrista de paracaídas, porque ahorita hay mucha gente que es petrista. Demasiados. Ahorita todo el mundo es petrista. Y bien. Pero no lo. Bien. Quienes hemos construido este proyecto de años atrás, de 20 años, cuando uno iba y lo escupían, lo insultaban. En fin, no les ha tocado vivir eso a nuestros hijos. Les tocaba vivir eso en el colegio, lo que acabamos de ver con las niñas de Daniel Quintero. Esos pasajes son... Esos pasajes... Son vergonzosos. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, fíjate que hoy, por ejemplo, Revista Semana publicó una conversación, fuera de contexto también, de alguna manera, porque falta la mitad de atrás y la mitad de adelante, donde Roy Barreras dice dos cosas. La primera, están hablando precisamente de estrategia política. Y dice, acción política clara, dice Roy. Hoy, pensamos tácticamente si hay que dividir o no al centro. Si esto sirve de algo, coger el abandonado Fajardo y traerlo. O más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. O dividir a ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro. Inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro y acepte hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo, nadie tampoco confía en él. Es decir, al parecer lo que muestra Semana, Revista Semana hoy, con este video que se infiltró en la campaña, es cómo existió una estrategia fuerte y dura. Es más, en algún momento Roy dice que Gustavo Petro no puede tratar mal a Fajardo. Pero yo sí, yo sí lo puedo hacer, dice. ¿Cómo analizar esto? Hombre, un analista político te diría, en cualquier campaña, esto es una frase normal. Sí, porque pues están contra los otros. Pero es difícil porque el centro era una esperanza. No, no lo fue. ¿Cómo ves esto? ¿Estuviste en esa reunión? ¿Me preguntas a mí, Jorge Enrique? Sí, sí, sí. Bueno, me sorprende, hasta ahora conozco, me están aquí mostrando, Mara Paula me está mostrando aquí, pero a ver si Paola, que también es periodista, bueno, los tres hemos tenido que ver con comunicación. Pues lo primero que me sorprende es cómo un medio publica una conversación de estas. A mí me parece supremamente grave. Entonces, primero, ¿quién me la filtra? Y hay una vez desde el periodismo que quien filtra siempre un documento, un video, tiene una intención. Tú, como periodista, le pones todos los filtros. ¿Cuál es la intención que tiene la persona que me la filtra? ¿Y qué pretende? ¿No es cierto? Aquí, yo diría, un momentico, esto es una conversación privada que se ha filtrado y eso tiene unas connotaciones. Bueno, no soy abogado, pero diría que puede tener unas connotaciones legales. Entonces, vamos, una conversación privada que llega a una sala de reacción. Y bueno, ya sabemos, yo lamento mucho en lo que ha caído la revista Semana, ya sabemos que todo lo que caiga allí, que pueda afectar a Gustavo Petro o que por el más mínimo indicio hable Gustavo Petro en revista Semana, tendrá un tratamiento más inclinado. No va a decir la verdad, no va a informar, no va a construir democracia, sino a afectar un candidato y una campaña presidencial. Y creo que en eso, gente seria, rigurosa de este país, como Daniel Coronel, como cambio, puede estar de acuerdo conmigo. Entonces, pues, yo quedo totalmente, no estuve en la reunión, pero quedo totalmente sorprendido, pero que se llegue a ese nivel de filtrar una... Una conversación de estrategia política. Una conversación de estrategia política donde usted le puede dar el manejo que quiera en una sala de reacción y con un titular. O usted puede poner esta reunión como la gran reunión para salvar el país o la gran reunión conspirativa para acabar con el país. Bueno, es como poner una cámara en, digamos, el camerino de la Champions League en la mitad del tiempo. Lo que pasa es que, es que lo que es, lo que terminas... Claro, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y esas cosas, como dicen, lo que pasa en el camerino se queda dentro del camerino. Pero es un poquito duro, fuerte ver cómo una esperanza que fue el centro la bombardearon también desde la estrategia política. Paola, ¿cómo recibiste esto? ¿Conocías la noticia? Pues, también hace poco la estaba mirando. Una vez más, habría que conocer el contexto de toda la conversación. Porque nos quedamos con un poquito. Entonces, ¿pero qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Sin embargo, desafortunadamente, se suma al vamos a quemar a Fajardo. Lo vamos a quemar en la Procuraduría, lo vamos a quemar en la Contraloría. Entonces, son cosas... Es lo mismo que se dio con el video de, ¿cómo se llaman estas senadoras? No, ella es concejal. Zuleta. Zuleta. ¿Cómo se llama ella? Isabel Zuleta. Isabel Zuleta. Es muy parecido a lo de Isabel Zuleta con Fajardo, ¿no? Parece como si hubiera una estrategia, realmente hubo una estrategia para debilitar el centro. Bueno. Bueno, que tampoco era que necesitaron mucha ayuda para autodebilitarse una vez más por lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, digamos que no se hicieron fuerza, no se hicieron fuerza. Sí, no, no. Entonces, pero obviamente todo va sumando poco a poco, claro que sí. Y lo triste es ver que muchas veces estas cosas funcionan. Por ejemplo, estoy pensando en tipos como Steve Bannon, como Roger Stone, ¿no? Los grandes asesores de campaña negra de Donald Trump. Y les suena la flauta con este tipo de cosas. Y dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible es por eso? Porque estamos desapelando a lo más básico de los seres humanos, a los instintos más básicos, ¿no? ¿No? Emociones como rabia y como miedo. Y tú ves una noticia de estas y dices, no, pero es que rabia es el colmo, la indignación. Y empiezas a mover unos sentimientos que hacen una vez más que terminemos agotados a esta altura del paseo. Yo sí, por lo menos diciendo, ¿cuándo ya llega el 19 de junio? Ya, bueno, que gale que sea, pero pasemos la página porque esto es extremante, es desgastante. Y te va como sacando, drenando la energía. Muy desafortunado, en cualquier caso, que se haya filtrado otra vez, pues, una conversación de alguien tratándole de hacer daño al centro. O así lo parece. Y también nos hace caer en cuenta, pues, como espectadores, como colombianos, como votantes, que son muchas las cosas que se cuecen, ¿no? Que debajo o detrás de lo que vemos, aparentemente, hay un montón de manos invisibles, de titiriteros, moviendo los hilos de la opinión pública. Y este tipo de filtraciones, por supuesto, hacen parte de ese movimiento de los predigitadores. Luego, luego, sí, efectivamente, es la última comprobación que estamos en una de las partes más sucias de esta campaña. Lástima, lástima porque, bueno, esto es lo que empieza a dar votos. Y son este tipo de cosas las que empiezan a definir, justamente, los resultados del próximo 19 de junio. Y no, Holman, el debate en temas pensionales, de educaciones, de reforma a la salud. Debería ser lo correcto. Temas que toquen el bolsillo de las familias. Si no terminamos es centrándonos en este tipo de escándalos. Que venden, claro, que dan rating, pero por supuesto.